La terapia manual es básica en el mundo de la fisio-prirhabilitación. Hoy, en el siglo XXI, todo el mundo tiene maquinarias de última generación que me parecen fantásticas para recuperar a la gente con lo más ansia posible. Pero no olvidemos lo más básico, las manos. Una paciente con un problema lumbar, una contractura dorsal-lumbar, estrés postural de los días que estamos pasando, crisis y tal. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y el trabajo de la mano con la musculatura. Trabajo con los colores lumbares, todos los paravertebrales, todo lo que es la parte subescapular, tener el trapecio, hombro, vamos trabajando el tríceps, trapecio, vamos a las cervicales, tenemos unas tracciones un poco axiales. Entonces, todo esto nos da un margen de movimiento y un arco de movimiento en el que el paciente recibe, recibe, recibe y puede valorar lo que es la terapia manual que hoy en día se está perdiendo mucho. En este caso, estoy haciendo un masaje bastante duro porque nuestra paciente tiene una espalda un poco plana y no tiene curvaturas. Entonces, bueno, se cargan los músculos cuadrados lumbares, los tiene muy cargados. Entonces, estos músculos se tienen que trabajar un poco, hay que hacer un pequeño warm-up. Luego ya empezar a calentar y trabajar esta parte muscular de aquí, donde se ampara el riñón. Y aquí podemos empezar a bajar fuerte, subiendo por los paravetrales, en zona dorsal y ya en la cervical, haciendo una detracción hacia arriba, con los pulgares hacia arriba, haciendo esta distracción para que el paciente note todo este trabajo que se está haciendo para ablandar estos músculos tan tensos. Hoy en día, esto es lo básico de incisos de la vida internacional.